no te pusiste camisa nos tocaron lo que es la puerta y vamos a ver quien es quien será digo yo la Sandra eso es y que paso pues la dejó afuera pelón y la nena adentro está en la cama no me la quiere dar y la cama le pegó una pata la cama está en el aire ya apagó la luz de afuera y la de adentro ajá no me la quiere dar ahorita la semana pasada prendo la luz de aquí prendo la luz de afuera no está bien así correte para allá ve bueno ahí está la sandrita dicen que la dejó afuera pelón y la nena la tiene adentro él y no se le quiere dar ay dios que pensará este hombre digo yo a ver que piensa usted le metió candado a la puerta por adentro la cerró pero andar a bolo él o anda a bolo pues ay dios la pena es que la nena se vaya a despertar y usted no está volverle a intentar a llamar ni por whatsapp probar por whatsapp la pena es la niña póngale que porque ella ya se da vuelta bien bien se llega a caer de la cama y el bolo no la va a poder ver no la voy a llevar pues y yo le dije que no porque Wilder le estaba diciendo que no la llevara para otro lado ay dios yo mejor decidí venir aquí ajá si es cierto llamarle a Wilder pero Wilder ahí está en ese teléfono no lo tienes ahí nena este vaya ajá ahorita lo va a dar es 33,65 a ver si va a conocer mi número ajá ya estuvo mi hija gracias a ver si te contesta ojalá para que él vaya a ver porque si no la ay no otra vez está con el mismo que hombre y como hizo usted para salir ya andaba afuera usted no me dijo que me viniera a lavar las manos fue el que metió un solo hijo que después se va a quejar con Wilder de que yo le pego con su chipuce que por la vaca yo le voy a pegar a la gran puerca y ahorita resulta que no me quiere dar la gota que mala suerte mire pues que no contesta es que ya son las 11 de la noche ya es tarde esa vez cuando no me quiere dar a la nena 20 para una vuelta verdad yo andaba de donde Wilder buscando lo que le viniera a calmar a peluche no lo contesta ay dios nosotros vamos a ver que lo voy a gustar hasta ahí no tengo ni el número de eso el cucho el cúmes ah entonces el cúmes el como el como está cerquita tal vez le tal vez va a avisarle con toda esta voluntad también también si pues ay dios mío Sandra la pena de la niña es la que yo pienso también porque ella ya se da vuelta bien bien en la cama se va a caer de la cama la niña y el bien bolo no se va a dar ni cuenta y quien que apagó la luz diga la va a panchar ay dios este hombre la dejo en trámites y deja que le siente una cachetame miren o chica le dije pues va a hacer la mierda fue cuando abre para acá mejor a ver y los chuchos de allá las tengo ahorita y por donde se vino dio la vuelta hasta allá o ahí se tiró ay no ahorita da miedo andar en la calle vos comés fíjate vos que pelón dice que dejó afuera la Sandra aquí anda ella si no le quiere dar la patoja la dejó afuera que le avise a Wilder que vengan a verlos ajá avisarle a Wilder para que vengan a verlos porque está fijado que la mujer anda aquí en lo oscuro y la niña la tiene la llave le metió llave a la puerta y le cerró la puerta por adentro y no la deja entrar si pelón tiene la patojita adentro la tiene como que se encuestra porque no me la quiero dar si pues así la tiene la pena de la niña hombre la tiene adentro le pasa algo a esta mujer por andar aquí en lo oscuro después van a hacer grandes problemas si las grandes haz el favor pues y se vienen a ver que se vengan a ver que yo los porque no me quieren ni entregar a la niña pero cuando vino de la calle ya venía abuelo ya venía abuelo pues porque le pagaron 300 nosotros lo vimos a la nueva allá andaban en la nueva porque fuimos a hacer un mandato yo fui a la iglesia si es muy cierto de ahí no lo había en el cuarto cuando pasé aquí le puse si la luz estaba apreciada me fui y me llegaron a traer que íbamos a comer ahí yo ya había comprado mis tostadas aparte eso era lo que llevaba un chulopo me pagó alguna vez me dio mis 50 que sale eso vaya me llevé mis 10 tostadas me fui para el cuarto a dormir me iba cuando me llegaron a traer una moto con no sé quien más entonces vinimos a comer ahí y íbamos tranquilos de un rato a otro me dijo la besé las manos se salió para afuera cuando sentía apagó la luz de afuera híjula si pues ya él sabía jugando qué hombre este por qué será tan loco digo yo a ver yo como se lo dije que ella ya no lo perdona y mejor prefiero mejor decirle que me para la no alquilar mejor y porque la nena hombre porque si cargara la nena como encuentro aquí aunque sea en el piso aquí en el piso hay donde quedarse mientras amanece pero la nena no la carga usted yo como se lo dije a marco dígale que lo que es mío es mío le dije porque él quiere llevar a personas que no son nada la nena le dije que no es ni la mamá ni la abuela nada se la quiere llevar y la nena es mía le dije yo tengo más derecho a él si es cierto dijo y habló con él que si estuviera quieto que dejaría de eso porque ya no es un bebé chiquito ya no puede todavía un niño de 11 años todavía se le entiende pero que cierre las puertas por dentro pero jugando a usted pero ya es un hombre de 26 años la gran puerca ya ve pues ay yo que usted ya hubiera dejado a ese hombre por dios porque mucho que hacerle da hombre ya es mucho porque imagínese imagínese está aguantando pobrezas aguantando hambre la niña como el cuento usted tiene que alimentarse bien porque la niña ella mama su pecho entonces ajá imagínese y está tragando viles usted con él esas viles le salen a la nena en su lechita eso es malísimo para las criaturas hace como un mes cada día cada día 25 veinticinco 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 cada día cada día ay dios hubo un tiempo que yo me empaché y me fui a curar con ella mi estómago desde la mañana para dormirme para dormirme no había comida no había comida y más que estaba empachada tenía la gran pelotona aquí me subo y ahí va a desobar a la nena va a curarla va a curarla va a curarla y ahorita ahorita saber que va a hacer con la nena porque esa vez empezó a chillar ojalá que vaya ojalá que vaya Wilder a ver así logra abrir la puerta y aunque sea sacar la nena si no quiere que usted esté ahí y un trapo para tirar a la nena de donde caiga porque yo así no voy a ser con pelón tampoco a la gran puerta que hombre tan burro fijado y los chichos en el 80 va de latir están a ver si no viene para afuera con la bandera será si y este petro le da miedo quizás ir a ver conmigo ya no hombre ya la entrada nada más hombre de aquí ve de aquí fue de la chintona para allá yo lo miro para hacer con mi patujita los tíos que escuchan yo lo sigo para ver cuando la llevo y luego le voy a tocar la brinca mira para allá llegó otro gol ay dios mío bendito ojalá y la niña no se vaya a despertar ay dios pero a ver si está él todavía en el cuarto con ella así pero yo hubiera venido a buscarla ya pero pero se hubiera ido recto pero como se va a venir el para acá ay dios yo pienso más porque está chiquita ah 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 Gracias.